¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo otro vídeo donde os enseño cómo sustituir herramientas y materiales de scrapbooking. En esta ocasión os enseño a hacer die cuts y embellecedores caseros o figuras troqueladas sin tener la B-Shot. Es una solución muy sencilla y económica para aquellas que no queremos o podemos gastarnos tanto dinero en el scrap. Así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. A la hora de inspirarme suelo usar Pinterest y busco cosas como me hizo de scrapbooking, scrap, ideas de reciclaje, manualidades, etc. Esta app es una fuente de inspiración para mí cuando estoy bloqueada porque hay absolutamente de todo lo que puedas imaginar. Así que os recomiendo que la uséis. El primer embellecedor va a ser hecho con sellos. Este que estáis viendo aquí lo compré en Aliexpress y si estáis interesados en él me lo dejáis en los comentarios y os dejo el enlace. Es tan sencillo como mojar los sellos en la tinta y colocarlos en una cartulina blanca. También podéis usar una cartulina de otro color pero a mí me gusta más esta. Yo suelo hacer muchas figuritas distintas de distintos colores para tener una gran variedad y poder ir combinándolos. A la hora de recortarlo dejo un borrecito blanco pequeñito imitando los daikes que compramos y que veréis a continuación. Intento que queden todos los bordes más o menos igual aunque es obvio que al no tener un troquel como sería con la Big Shot pues no te va a quedar exacto todos los que hagas. Pero también creo que esto es parte del encanto de hacer embellecedores caseros que ninguno va a salir igual a otro. Aquí podéis ver algunos de los diseños que he hecho por ejemplo la jaula para pájaros que he usado tres colores. Esta planta con su flor que ha ido variando el color de las flores y el tallo. Estos frutos tan bonitos así como las flores, la palabra Dream y las hojas. Además de usar el sello en sí también podemos combinarlos unos con otros y crear un nuevo embellecedor. Por ejemplo yo he cogido este tallito de color verde y le he pegado dos florecitas pequeñitas de color amarillo con un poquito de pegamento. Y hoy es que le da un toque distinto. También esta flor amarilla a la que le coloco unas hojitas en el lado. Podéis hacer miles de diseños y combinaciones. Yo os enseño los que se me han ocurrido a mí pero esto ya es la imaginación de cada uno. Otra idea es usar sellos de animales, objetos o cualquier otra cosa. En mi caso son unos monstruos preciosísimos. Y si queréis el enlace a Aliexpress dejádmelo en los comentarios. Este muñequito se parece un montón a Mike Wazowski de la película Monstruos S.A. Así que lo he pintado de verde como en la película. Como veis quedan buenísimos. Podéis hacer un montón y luego ir recortándolos y decorando todo lo que queráis. Esto también es muy gracioso y lo he pintado con tinta de color morado. Podéis dejarlos tal cual que quedan muy bonitos o también podéis decorarlos. En mi caso voy a pintarlos con lápices de colores para darle un poco de más realismo. Y podéis hacer la combinación que queráis. Ponerlos verdes, rojos, azules, con lunares, con corazones. Eso ya depende del monstruo que queráis hacer. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión. Si preferís que sean coloreados o bien que se queden tal cual. Otra idea para hacer embellecedores es hacer distintas figuras. Yo las tengo en esas plantillas hechas con cartón. Que son por ejemplo un marco Polaroid, un pajarito, una bebida de Starbucks y todas las cosas que se puedan ocurrir. Vamos a empezar con la cámara. Lo que hago es marcar sobre una cartulina la figura de la cámara. La recorto y comienzo a decorarla. Le coloco una tira de papel kraft. Esto se corresponde con las tiras de papel que quedan en la parte de arriba cuando arrancáis una página. Y son muy útiles para este tipo de cosas. A continuación recortamos un circulito de cartulina negra. Tiene que ser un poquito más ancho que la tira de papel kraft. Recortamos un rectángulo de cartulina pequeñito y lo pegamos en la parte de arriba. Con una troqueladora hacemos un corazón o un círculo o la figura que queráis que sea el objetivo de nuestra cámara. Por último hacemos los botones con esta puntura Paint que crea pequeños dots o puntitos. Y aquí podéis ver el resultado junto con otros diseños. Este por ejemplo que lo veis que brilla, lo que he hecho ha sido barnizarlo. Es una manera de darle un toque distinto a los embellecedores y que no queden todos iguales. Otra idea es hacer un falso lazo o las tiras del lazo más bien. Y lo que hacemos es exactamente lo mismo. Delineamos la figura en una cartulina. En este caso es de color amarillo. La recortamos. Y le colocamos encima algún tipo de decoración. En mi caso voy a poner esta figurita que era un sello que ya os enseñé al principio del vídeo. Y creo que queda muy bien. Como os estaba haciendo muy largo el vídeo he decidido dividirlo en dos. Así que la semana que viene tendréis la segunda parte. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.